¡Suscríbete! 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 ¡Eramos hermanos! ¡Cuanto más dolor vas a causar! ¡Suscríbete! ¡Danos libertad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Éramos hermanos! Cuanto más rencor has de guardar, es lo que desgaste Soy cruel y despiadado, y algo mejor de cuánto ha de costar Si ha de continuar, a ningún lugar Tu pueblo irá, y no eres seguro Nunca de aquí, mi pueblo irá